¡Ay! ¡Espera! ¡Se va! ¡Puta! 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 ¡Viva! Desde que la razón nosotras se acaban Pero se cumple una eternidad Y nosotras le miran Pero se cumple una eternidad Haremos los tambores Sin consuelo Y nosotros egoístas Si estás callada Haremos el ritmo de tu voz Solo nosotras le espalda Son como un antel de cariño Y nosotras le matan ¡Adiós! Haremos los tambores Y nosotros egoístas Hoy ya no somos yo mismo ¡Adiós! 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 Como quisiéramos que te quedaran con nosotros, como si vas a la vez, pero regule una eternidad. Como quisiéramos que te quedaran con nosotros, como si vas a la vez, pero regule una eternidad, bailamos los tambores y nos suelo y nosotros egoístas. Siempre estallaba el buen pulso del ritmo de tu voz, sobre las dos espadas, junto con un glastre de cariño y nos suelo, oh Dios, bailamos los tambores y nosotros egoístas. Hoy ya en los ojos es el mismo. No vamos a darse tu vida sin el cual, por tenerte, por tenerte, nunca dejaremos de escuchar, no, lo que somos hijos y ayer veniste. ¡No! No vamos a darse tu vida sin el cual, por tenerte, nunca dejaremos de escuchar, no, lo que somos hijos y ayer veniste. ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! ¡No!